Música Debí haber estudiado, no se nada acerca de las ecuaciones de la recta con dos puntos conocidos Me voy a sacar un rojo, matemática, como las odio, no quiero repetir de curso Ahí viene el profe, ojalá corra la prueba para otro día ¿Pero qué te pasa Greg? ¿Estás todo asustado? ¿Tan nervioso estás por la prueba? Si no es para tanto, es solo un par de sumas y restas con un nombre más sofisticado ¿Qué? No es para tanto, si me saco un rojo, de seguro repito, y no podré ir al paseo de fin de año Bueno, si es para tanto entonces, ¿y qué pretendes hacer? No tengo idea, ¿y tú? ¿Entiendes algo, Joaco? ¿Me puedes ayudar? ¿Yo? Yo no tengo idea, tampoco estudié, pero sé quién te puede ayudar Para entrar en esta materia, y para entender lo que significa la ecuación de la recta Es necesario repasar lo referido al plano cartesiano Y además, tener claro qué es una recta Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que una recta queda determinada en el plano o espacio Por dos puntos en distintas posiciones Recordemos que un punto en movimiento es igual a una línea Una línea en movimiento es igual a una superficie plana, que puede ser curva o recta Y un plano en movimiento es el espacio en el cual nos ubicamos O sea, un espacio de tres dimensiones La recta se puede entender como un conjunto infinito de puntos alineados en una única dirección Vista en un plano, una recta puede ser horizontal, vertical o diagonal Inclinada a la izquierda o a la derecha Esta ecuación de la recta varía su formulación de acuerdo con los datos que se conozcan de la línea recta Que se quiere representar algebraicamente Dicho en otras palabras, hay varias formas de representar la ecuación de la recta Para entender mejor estos tres tipos de ecuación de la recta, haremos un ejercicio Comenzamos con el primero Tenemos que el punto A se ubica en 2X2Y Y el punto B se ubica en 5X8Y Graficamos y nos queda así Ahora trazamos nuestra recta y aquí tenemos el segmento o trazo, AAB Ahora determinamos lo formulado en la ecuación de la recta ¿Qué es? Pues bien, antes de continuar, debemos calcular la pendiente Que se representa con la letra M en minúscula Recuerda que solo los puntos se representan con letra mayúscula Para calcular la pendiente, debemos hacer el siguiente cálculo Ahora solo debemos reemplazar términos Y nos queda así El cálculo de la pendiente nos queda así La pendiente es igual a 2 Ahora podemos resolver el resto de nuestro ejercicio Si volvemos un poco hacia atrás, tenemos que la fórmula para calcular la ecuación de la recta es Ahora solo debemos reemplazar términos y nos queda de esta forma A partir de aquí, vamos a definir las tres ecuaciones de la recta Partiremos primero con la forma general de la recta Pues bien, debemos comenzar a resolver Dejaremos todas las variables de un lado y las constantes de otro Y quedaría algo así Continuamos resolviendo Primero debemos sumar los términos que sean semejantes Sumamos y nos queda esto Despejamos y nos queda que esta sería la forma general de la recta La ecuación general de la recta se representa de esta forma Ahora veremos la forma ordinaria de la recta Debemos partir desde el comienzo del ejercicio Pero como ya habíamos reemplazado términos Tenemos que Y aquí solamente debemos despejar Comencemos a resolver Como el 2 está negativo, pasa para el otro lado positivo Y nos queda esto Tenemos que resolver los términos semejantes Y nos queda esto Terminamos nuestra ecuación de la recta en su forma ordinaria En este caso, 2 es la pendiente Y la x es la variable independiente Y el número menos 2 nos indica la ordenada en el origen O el punto donde la recta corta o intercepta al eje Y Si trazamos aquí, esta es nuestra pendiente Que vale 2 Y la ordenada del origen nos dice que pasa por un punto de Y Si prolongamos más nuestra recta Veremos que en este punto es donde coincide el menos 2 Que es la ordenada en el origen Ahora, para finalizar nuestro ejercicio Tenemos la forma simétrica Para resolver esta ecuación Debemos volver a la forma general Tenemos esto En la forma simétrica Este valor tiene que ser igual a 1 Y para que valga 1 Lo vamos a dividir en el valor En este caso, 2 dividido en 2 Pero como lo hicimos con este término Debemos hacerlo con todos los demás Y nos quedará esto Si hacemos memoria Recordaremos que la forma simétrica es igual a A Entonces ahora con el ejercicio que tenemos Debemos resolver basándonos en esta fórmula Como se puede ver La X va sola No hay número multiplicando Entonces el número 2 que multiplica a X Debemos despejarlo Y como está multiplicando Pasará dividiendo y nos queda Seguimos resolviendo Y nos queda esto Y ya que tenemos resuelta nuestra ecuación De la recta de forma simétrica Seguramente se preguntarán Para qué sirve la forma simétrica Supongamos que no tenemos nuestra gráfica aquí Nos dice que para X Tendrá un valor de 1 Lo marcamos Y para Y Tendrá un valor de menos 2 Unimos estos dos puntos Y ya de forma inmediata Tenemos nuestra gráfica Como se pudieron dar cuenta No es difícil Solo hay que ser ordenados Y hacer el ejercicio paso a paso Si lo hacen con todo desordenado Lo más seguro es que se equivoquen Y no les dé el resultado correcto Y como es una ecuación Que se puede realizar de 3 formas Es muy importante que aprendan Cómo se hacen las 3 Ah No era tan difícil Joaco Pero ojalá que el profe Cambie la prueba Quiero aprender más De hecho La prueba es mañana Greg ¿Qué? Ja ja Ya estaba pensando en la forma de escapar Ja ja De hecho El profe hará un repaso hoy Podrías preguntarle Nunca es malo pedir ayuda Yo le voy a preguntar Hay muchas cosas que aún no entiendo Nos vemos en el recreo Greg Tienes razón Joaco Le preguntaré No es tan difícil una vez que lo entiendes Voy a preguntarle todo lo que no entienda Nos vemos en otra teleclase amigos Adiós